Oración al Ángel de la Guarda En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, desde el inicio de mi vida me has estado acompañando y protegiendo. Tú eres mi auxiliador en los momentos de necesidad. Eres mi refugio cuando estoy en la desesperanza. Eres la luz que alumbra mi abismo, mi consejero y mi inspirador de buenos propósitos. Te pido por mi vida y por la vida de mi familia. Danos la valentía de solucionar cualquier crisis, un perdón capaz de olvidar cualquier ofensa. Permítenos estar unidos para superar cualquier obstáculo y concédenos una fe que no se doblegue ante las tempestades. Ángel de la Guarda, bajan la sabiduría del cielo para que podamos hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Que tu protección y cuidado esté sobre nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, nuestro hogar y cada lugar en que transitemos. Por favor, siempre cuida de nuestros hijos. Protégelos del egoísmo, la ambición y las malas compañías de esta sociedad moderna. Que no se desvíen del buen camino, que tengan fuerza para actuar contra el mal y que el móvil de todos sus actos sea siempre el camino correcto. Ángel de mi guarda, llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida y en la de mi familia. Concédeme ser humilde y concédeme sabiduría para vivir una vida llena de amor y prosperidad. Tú que eres encomendado, mi defensor, mi vigilante, mi sentinela. Gracias te doy porque me has librado de muchos daños del cuerpo y del alma. Porque me velaste despierto y me encaminaste con santas inspiraciones al oído. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guarda mía. Muro fuerte de mi alba, defensor y compañero celestial. En mi desobediencia guárdame siempre, y de noche y de día aleja toda enfermedad y danos una solución para cada problema. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.